Bueno, vamos a hacer una tabla de horario semanal, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es cambiar el documento. Ahora mismo está en vertical y lo voy a poner en horizontal. Eso se hace en diseño de página. Pone aquí márgenes, orientación, tamaño, horizontal. Ahora mismo la página está en horizontal. Si no se ve bien es porque está muy cerca. Está en horizontal, ¿vale? Los márgenes yo los veo demasiado grandes. Me voy a perder un montón de páginas por aquí. Eso le voy a dar a márgenes y le voy a poner estrecho. ¿Vale? Son los márgenes más pequeños. Y ahora voy a insertar la tabla. Me voy a insertar tabla. Y aquí me dice las columnas y filas que quiero. ¿Cuántas quieres tú? Pues serían ocho columnas, ¿no? Siete días de la semana y una columna de encabezado y filas. ¿Cuántas? ¿Me preguntas? ¿Hm? ¿Hm? ¿Por cada día? ¿Cuántas filas? Yo voy a ponerle siete filas. ¿Vale? ¿En la fila vamos a poner el horario? No, ocho filas. ¿Vamos a poner las horas? Te voy a decir por qué. Sí. Lo primero que vamos a hacer es poner un encabezado. Y para eso vamos a unir todas estas celdas en una. ¿Cómo? Selecciono todas las celdas. Y le doy a un botón que se llama combinar celdas. A ver si aparece aquí en la pestaña presentación. Combinar celdas. Combinar es convertirlas todas en una. Y aquí pongo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pongo? Pues horario de estudio para casa, ¿no? Horario de estudio. Lo voy a centrar. En las celdas se puede centrar tanto verticalmente como horizontalmente. Lo voy a poner en el centro-centro. Y lo voy a poner más grande. Aquí en inicio tengo el formato del texto. A ver... Más grande. Así. Pues así. Ahora voy a poner aquí. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Y aquí el horario. ¿Qué horas vamos a poner? De 4 a 5, por ejemplo. ¿Así? ¿O cómo? Hombre, yo pondría... Desde la 8. No, no. Por la tarde. ¿Solo por la tarde? Y sábado y domingo. Es que yo pondría, por ejemplo, desde que te levantes y después aquí todo con ello, con ello, con ello, con ello. Aquí por la tarde y aquí a ver lo que va a hacer. Entonces tengo que meter más filas. Bueno, podemos hacer esto y después yo lo traigo hecho. ¿Te parece? Venga. Podemos hacerlo hacer por la tarde nada más. Ajá. Por la tarde. Y lo voy a hacer una, ya sabiendo. De 5 a 6. De 6 a 7. De 7 a 8. Esto lo voy a centrar todo, 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 para que quede centrado en la celda. Aquí en presentación tengo centrar y la letra, pelín más grande. Luego hay una serie de formatos predefinidos que los voy a aplicar a toda la tabla, a ver si me deja. Aquí en diseño tengo aquí un montón de formatos predefinidos con sus bordes, colores, etc. Eso ya a gusto del consumidor. Vamos a poner, por ejemplo, este. Por poner uno. Venga. Y ya está hecha la tabla. Mira que fácil. Fácil, fácil. Ahora, ¿qué pasa? Y después en cada... Y meto lo que quiero. ¿Qué pasa? Que no me ocupa toda la página. Yo quiero que me ocupe toda la página. Toda. Porque si no queda un poco... Claro, va bien. Entonces. Voy a seleccionar estas filas y le voy a poner el ancho de fila. ¿Cómo se llamaba eso? Solo me lo hace de una. Yo lo quiero de todas a la vez. A ver. Última columna. Sombreado. Bordes. Dibujar tabla. Aquí está el alto de fila. Le voy dando aquí. Ya me he pasado hasta ahí. Y lo que he dicho es que se centre. Vale. Lunes. ¿Aquí? Aquí. Para que se centre tanto vertical como horizontalmente. Venga. Qué guay. ¿Qué pongo? Pues pongo informática. Por ejemplo, todos los lunes tengo informática de 4 a 5. Informática. ¿Qué más? El martes y miércoles. Estudio martes en lengua. ¿Ejercicio de lengua? Una hora. Ejercicio de lengua y estudiar lengua. Ahora yo, eso ya te lo haré. También pongo los tiempos de descanso. Aquí, por ejemplo, un cuartillo de hora para descansar. O aquí el desplazamiento. De informática a mi casa hay un desplazamiento. Pero eso te lo hago yo. ¿Vale? Para que tú lo veas. Pero tienes que aprender. Claro. Voy a poner más estrechito esto. Y voy a meter ahí filas. Llego a meter una fila aquí. Insertar arriba, debajo, izquierda, derecha. Insertar, abajo. ¿Vale? 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 Aquí insertar debajo. Y ahora lo voy a hacer un pelín más estrecha. ¿Y esto qué es? Por ejemplo, aquí descanso. Aquí descanso. Aquí desplazamiento a mi casa. Bien. ¿Y aquí? Descanso. Por ejemplo, de 5 a 5 y cuarto. ¿Se suya cama? De 5 a 5 y cuarto. Ok. Venga, ¿qué más? De 5 y cuarto a 6. Pues estudio ejercicio de matemática. Y estudio de matemática. Aquí pues vendría conocimiento del medio. Las celdas se van haciendo más anchas conforme el contenido aumenta. Otra vez hacemos aquí otro descansito. De un cuartito de hora. Y guardo todo. Y saco lo que tengo que hacer. Entonces estás estudiando, estás descansando. Estás estudiando, estás descansando. ¿Qué? En el descanso cada uno puede hacer lo que quiera. No. ¿Cómo que no? No. Porque se van a poner con el móvil o con el ordenador o con la tele. No. Descansar es descansar. Venga. De 6 a 7. Pues aquí me voy a gimnasio. Y aquí pues me pongo a estudiar lengua. Que no me la he estudiado hoy. Es muy importante. Aquí desplazamiento de descanso. Me damos otra fila. Hago clic aquí. Insertar debajo. Y la hago pelín más pequeña. Repaso para el examen de conocimiento. Y aquí es gimnasio. Y hemos estudiado conocimiento del medio, lengua, ejercicio de matemática. Ducha y cena. Sí, hombre. ¿Cómo que no? O aseo en vez de ducha, aseo. No, no, no. ¿Ducha y cena? No, no. Ya está. ¿Y aquí ya? Pues nada. Pero libre o ya lo pequeño. No, 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 no. Leer, leer, leer. Pero tú dices, sí, hombre. Y ahora no tengo ni tiempo para comer. ¿Cómo que no? Mira, ducha y cena. Descanso, descanso. Y leer es divertido. Ahora, si es una obligación para ti, pues tiene un problema. Y a la tía lo pondría dormir en la cama. Dormir en la cama. Muy importante. Hombre, es que a los unos se acuestan en el sofá y se quedan ahí dormidos en el sofá. Mete una fila aquí. Estamos haciendo niños de primaria. O niños del instituto. Sí. A la cama. A la cama. Y ya podría ir rellenando lo demás. Y ya está. Poneos, por ejemplo, vamos a poner por aquí horario de estudio. Vamos a partir esta celda en dos. ¿Vale? ¿Para qué? Diseño. Dibujar tabla. Puedo poner una raya aquí. Por ejemplo. Y poner aquí... La letra más pequeña. La letra más pequeña. Juan... ¿Dónde estás escribiendo? Que no te ve. Aquí. ¿Ah? Juan Antonio Pérez Matutes. Y para mí es muy importante. Para mí. ¿A la presentación? No, no. No, no. Presentación ni presentación. No. ¿Has de la presentación? Aquí abajo puedo meter un encabezado y pie de página. Encabezado de página. En blanco. Y aquí ya me ha jorobado. Porque me ha quitado un poco de espacio. No importa. ¿Se te ha ido eso a la otra página? No importa. Ahora lo arreglamos. Inmaculada. Jiménez. Simón. Número. Me lo voy a inventar. Y aquí a la derecha, por ejemplo, pues ponemos lo que es. Fíjate que los encabezados de páginas están hechos para páginas en vertical. Entonces me pone las tabulaciones malamente. Sí, he dicho malamente y digo malamente porque me da la gana. Aquí puedes poner 0, 0, 0. Me voy a inventar. Da igual. Y aquí ¿qué puedo poner? ¿Qué quieres poner? No sé. Técnicas de estudio. Y además voy a meter un pie de página. Ir al pie de página. Y voy a poner aquí aviso legal. Aviso legal. El no cumplimiento de este horario no se exime de toda responsabilidad. En inglés se llama disclaimer. Si tú no haces lo que yo te digo, es tu problema. Exime no es con H. No. Vale. ¿Tú has hecho lo que yo te he dicho o no? Pues entonces ¿qué quieres? Mira, a ver. Se ha comido un poquito de la tabla. No pasa nada. Es un pelín más pequeño. Y la letra a lo mejor un pelín más pequeña. No, no me toque porque si no... Vale, vale, vale. La letra vamos a ponerla en vez de 10. No, te haces una y la usas como plantilla. Y ya está. Cuando tengas una hecha, ya la guardas como plantilla. Mira, vamos a hacerlo. Tú tienes esta para Juan Antonio Pérez Matutes. La guardas. Horario. Horario. Juan Antonio. Horario y técnica. No me pongo nada. Horario Juan Antonio. Y ahora, ¿quieres hacerlo para otro alumno? Lo guardas con otro nombre. Lo vas a guardar como horario Sonia, por ejemplo. Y ya lo tienes guardado como horario Sonia. Ya le cambias aquí. ¿En una carpeta todo de horario? Sí, yo haría una carpeta de horarios. Una carpeta de técnicas de estudio Sonia. Ya le cambias aquí lo que tú quieras. Ah, ¿verdad? Ah, ah... ¿Vale? ¿O qué guay? ¿Qué me gusta?